Bienvenida a Renuncia Feliz Podcast, un espacio donde cada día recibes inspiración y estrategias para simplificar la creación de tu negocio, mientras desarrollas la mentalidad empresarial que necesitas para crecerlo. Porque emprender no es suficiente, renunciar a tu empleo no es suficiente. Esa vida en libertad con la que tú sueñas requiere renunciar a creencias, a hábitos y a sistemas de trabajo que pertenecen al paradigma del empleo. Y eso es una renuncia feliz. Mi nombre es Marisa y te invito a emprender desde la conciencia, a elevar tu frecuencia empresarial y a manifestar el negocio y la vida de tus sueños. Saludos y bienvenida a tu podcast favorito, otro viernes de manifestación. Estoy feliz de conectarme contigo y quiero tener una conversación contigo relacionada a la conciencia, a los niveles de conciencia que se necesitan para tú tener los resultados que quieres tener. Los viernes, si no lo sabías y eres nuevo por aquí, me gusta traer esta conversación un poquito más elevada sobre aquellos niveles de conciencia que permiten, fomentan o generan o facilitan cierto tipo de resultados en tu negocio. Si tú tienes un negocio y tú eres el creador, la madre o el padre de ese negocio, tu estado de conciencia, tu creencia, tus acciones va a impactar lo que suceda con ese negocio. El negocio no te tiene a ti, tú tienes al negocio, ¿verdad? Hay una frase muy, muy conocida de Albert Einstein, que la voy a usar de referencia para elaborar este tema, y dice así, ningún problema puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia en el que fue creado. Albert Einstein dijo esto, ¿ok? Ningún problema puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia en el que se creó. ¿Ok? Entonces quiero subrayarlo porque esto no es Marisa Belvis que se está inventando esto en un episodio del podcast, sino que te estoy referenciando a personas que han tenido un impacto muy importante en la historia de la humanidad y que sus propuestas de cambio, sus propuestas de soluciones a problemas, estaban planteando ya un nivel distinto de conciencia para encontrar la solución. Y esto es especialmente importante porque cuando tú tienes un negocio, a veces tú vas a encontrar problemas, por ejemplo, en tus ventas, problemas en tu equipo de trabajo o en la operación o en los procesos. Y es importante que tengas conciencia de que los problemas que se manifiestan en tu negocio no son, o sea, tú no eres víctima de esos problemas. No surgieron porque sí. Eso es lo que tú estás manifestando. Y ese problema, tú siempre, como líder de una empresa, como líder de un negocio en etapa de nacimiento o en etapa de crecimiento o de expansión, siempre, siempre asume responsabilidad de cualquier problema que tú encuentres que tú consideres problema, ¿verdad? Asumir responsabilidad no es culparte. Es decir, ok, ¿de qué forma yo estoy generando este problema y no estoy ni consciente? ¿Desde qué nivel de conciencia se generó este problema en ti, nivel de conciencia en ti, que no permite ser resuelto desde este mismo nivel de conciencia? Es como, parece como enredado lo que estoy diciendo, pero a lo que te quiero traer es que a veces tú y yo nos esforzamos en resolver situaciones del día a día o del negocio o de tu vida personal, porque esto aplica exactamente igual con tus relaciones, con tu vida personal, con tus proyectos personales, con tu salud. ¿Quieres resolver el problema X desde el mismo nivel de conciencia con el que fue creado? Y hoy el mensaje que quiero traerte es precisamente que necesitas hacerte consciente cuando veas un problema, cuando veas una dificultad en el negocio. En este caso me refiero a tus negocios, ¿verdad? Una dificultad con un cliente, una dificultad con alguien que contrataste para un trabajo, alguien que no entregó lo que tú le pediste. ¿Desde qué nivel de conciencia tú eres la fuente? Y tú como fuente estás generando ese resultado, porque queremos saltar a la solución del problema sin tener claro el problema exactamente cuál es. Y esto yo recuerdo haberlo visto mucho en mi carrera corporativa cuando empecé con mi negocio de consultoría también. Las empresas y las personas que dirigían estas empresas querían la solución del problema sin ser, sin que estuviera claro cuál era el problema en sí. Y gastábamos horas, horas hablando de las situaciones que el problema estaba causando, de las consecuencias que el problema estaba causando, de los síntomas de que había un problema, pero qué difícil definir el dichoso problema en sí. Entonces, hoy te quiero, ¿verdad? traer esta reflexión, porque cuando le saltas al problema y quieres salir a buscar la solución, te estás saltando el paso más importante, que es que si no tienes claro cuál es el problema, menos claro tienes cuál fue el nivel de conciencia que lo manifestó. Porque si tú cambias, si tú alteras, si tú modificas el nivel de conciencia que creó un problema desde otro nivel de conciencia, probablemente más elevado que la del problema cuando fue creado, desde otro nivel de conciencia, tú puedes generar una solución que realmente disuelva el problema, lo transforme o lo solucione, ¿ok? Así que es importante que te hagas consciente de qué energía, qué mentalidad, qué conciencia tenías cuando, por ejemplo, cuando pusiste este precio, desde qué nivel de conciencia hiciste este evento, desde qué nivel de conciencia lanzaste este email o esta campaña, desde qué nivel de conciencia hiciste estos contenidos que no te están dando resultado o que sí te están dando resultado. ¿Cuáles son esas dificultades o esos retos o esos bloqueos energéticos que tienes en el aspecto X o Y de tu negocio que tú puedas hacer una lista de problemas? Por ejemplo, ahora mismo tú puedes hacer una lista del 1 al 5, del 1 al 3. ¿Cuáles son tres problemas esenciales que yo estoy experimentando en mi negocio? No estoy vendiendo, por ejemplo. No estoy, a lo mejor, no está fluyendo la inspiración o la creatividad para mis contenidos o para whatever, lo que sea que estés manejando. Y número 3, las personas que he contratado para hacer trabajos relacionados al negocio no me están entregando lo que pido, entonces termino pagándolo y haciéndolo yo. Ok, tres problemas, ejemplos de tres problemas que puedes estar teniendo. Yo no digo que sean los tuyos, pero te estoy dando un ejemplo para que comprendas el ejercicio que te estoy invitando a hacer. Lista esos problemas y ve uno a uno por ellos en un ejercicio de conciencia y pregúntate, ok, este problema de no estar vendiendo, ¿cuál fue la conciencia que lo creó? ¿Desde qué nivel de conciencia yo genere este problema? Y vas a ver si, verdad, tienes que estar en la intención y yo te sugiero que hagas este ejercicio en un momento que te sientes, enumeres, puedas crear la atmósfera, puedes crear el espacio de inspiración para tu evaluar y decir, ok, espérate. El momento en que yo tomé la decisión de hacer este producto o lanzar este servicio o de poner este precio o de abrir esta página o de hacer estos contenidos, en verdad lo hice desde un lugar de miedo o en verdad lo hice desde un lugar de inseguridad. Lo hice desde un lugar donde pensaba que no iba a poder, que no iba a ser posible. Y cuando sigues mirando, sumando y restando, de momento te das cuenta que, claro, si yo creé este problema desde un lugar de miedo, no puedo crear la solución desde el miedo también. Porque desde el miedo, si yo empiezo a buscar cómo resolver el problema de no estar vendiendo desde el mismo lugar a nivel de conciencia, ¿qué es lo que vas a crear? Vas a crear otro problema similar que va a empeorar el problema que tienes. Me estoy explicando, me estoy explicando con lo que te digo. Así que si reconoces que ese problema fue creado desde una energía de miedo o desde una energía o desde una conciencia, no sé, de bueno, pues lo estoy haciendo porque fulana está haciendo esto y yo quiero hacerlo igual o mejor. Lo estás haciendo desde una, desde una conciencia a lo mejor que lo que te movió fue solo competir o solo demostrar que eras mejor o que lo hacías diferente. ¿Cuál fue la conciencia que creó el problema? Marisa, estoy haciendo ejercicio y en verdad me quedo en blanco. Pues tienes ahí que profundizar porque si te vas a saltar a buscar la solución al problema sin identificar la conciencia desde el cual fue creado, perderás tu tiempo. Seguirás trayendo una y otra alternativa, una y otra solución a el problema X o Y y lo que vas a hacer es ampliar, amplificar tus problemas porque estás uniendo dos problemas creados desde el mismo nivel de conciencia. O sea, la solución termina convirtiéndose en un problema cuando la creas desde el mismo lugar donde el problema fue creado. ¿Ok? Así que mi recomendación, este es un episodio bastante directo al punto, es que tú identifiques cuáles son esos problemas que tu negocio está experimentando o que tú con el sombrero de empresaria o de emprendedora o emprendedor reconoces que este problema de mi vida o de mis creencias o de mi estado mental está provocando esta consecuencia en mi negocio, está provocando este estancamiento en el negocio, está provocando estos conflictos con el equipo de trabajo. Primero haz la lista de esos problemas y luego ve uno por uno y identifica desde qué lugar de conciencia fueron creados. ¿Ok? Y bueno, esa es mi reflexión para ti en el día de hoy, porque si tú no exploras un nivel de conciencia distinto, vas a caer como en una especie de espiral, en un círculo vicioso que te va a seguir generando el mismo tipo de problemas. Así que el siguiente paso sería que te muevas a explorar soluciones desde estados de conciencia diferentes. ¿Que creaste este problema dentro de una oficina, en cuatro paredes, en medio de una discusión? Ok, pues entonces la solución vete a crearle al campo, vete a crearle al patio, vete a crearle a la naturaleza. Siéntate en un café donde nadie te moleste. Date un baño de espuma. Cambia, cambia la frecuencia, cambia la energía y verás cómo las soluciones surgen en niveles de conciencia diferentes. ¿Ok? Espero que el episodio lo hayas comprendido. Sé que es un tema un poquito denso, así que no me quiero requedar demasiado, que entonces me enrede yo misma en lo que estoy explicando. Recuerda que ya la semana que viene abriremos las puertas del registro de nuestro próximo taller online. Vamos a estar ofreciendo el taller de creación de negocios para todas esas personas como tú que están considerando que este es el año que van a emprender, que van a comenzar su negocio, que este es el año en que ese negocio que empezaron de verdad lo van a echar a volar. Este taller no te lo puedes perder. Es de lo máximo, de los tops que ofrecemos durante el año. Es libre de costo. Todavía el registro no ha abierto, pero estamos a días de abrir ese registro. Quédate por aquí pendiente del podcast porque la primicia siempre la doy por aquí y le doy prioridad a ustedes que me escuchan por aquí. ¿Ok? Que tengas un lindo fin de semana. Me despido por hoy y hasta la próxima. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.